Hola a todos, estoy un poco desarreglada, la verdad, perdonarán que haga un video así, pero la razón por la cual estoy como tan despeinada, desmaquillada y demás, es porque voy a hacer un nuevo cambio de look, pero no es la finalidad el cambio de look, sino el poder hacer una donación de mi cabello a un niño con cáncer para que le puedan hacer una peluca. Los invito a que se motiven y que se arriesguen, que vale la pena sacarle una sonrisa a un niño y donar su cabello, es algo que de pronto pueden dar de ustedes, que sé que les puede sobrar y que no tienen que invertir dinero, simplemente arriesgarse, hacer un cambio y hacer sonreír a un niño que lo necesita. Entonces quiero mostrarles a ustedes cómo se encuentran. Y mi cabello, en este momento, estoy despeinada, el cabello tiene que estar previamente lavado y seco, entonces yo ya tengo mi cabello seco, ya lo tengo recién lavado. Y si se dan cuenta, tengo un cabello un poco largo, prácticamente que me llega hasta atrás, bien abajo. Bueno, ahí tengo mi cabello y lo que voy a hacer es mostrarles cuánto me voy a cortar de pelo. La donación mínima de pelo que reciben es en promedio entre 20 y 30 centímetros, o sea, por el 25. Ustedes pueden medir de acuerdo a lo que pueden dar. Tiene que estar el cabello pues sano, y pues lo tienen que cortar de una manera adecuada. Entonces la cantidad que yo me voy a cortar en realidad de pelo son 25 centímetros, como pueden ver acá, los 25 centímetros, o sea, es todo este pedazo, que hace básicamente, si yo tomo mi coleta, 25 centímetros viene siendo como hasta acá. Lo cual no es un cambio muy drástico para una mujer que está acostumbrada a llevar el cabello muy largo, pues en mi caso que es un poco complicado dejarlo muy corto. Entonces con este cabello le van a poder hacer parte de una peluca a un niño, y le van a dar una gran sonrisa. Yo quisiera poder cortármelo más, pero pues mejor espero a que me crezca un poco más, y me lo corto mejor nuevamente para ayudar a otro niño. ¿Listo? Entonces, aquí les comparto. Siempre, siempre es bastante pelo. Voy a hacer lo posible por cortar los 30 centímetros, pero bueno. Vamos a mirar a ver qué tal queda. Y lo otro es que si tú te vas a cortar el pelo, pero para donarlo también tienes que hacer una división previa del cabello para que no se desperdicie, porque normalmente las mujeres tenemos como ciertas capas, ¿sí? Es raro ver la persona que pues no tiene el cabello así como en cada paso o con algún corte específico. Entonces, para que este cabello no se desperdicie por ser más corto, porque ellos piden un largo estándar, entonces lo que vamos a hacer es dividir entre secciones el pelo, entonces va la parte de los laterales, ¿sí? Obviamente lo tienen que hacer con una peineta y pues preferiblemente ir a una peluquería, pero pues en mi caso yo me sé cortar mi pelo, entonces pues yo me encargo de hacer esto previamente. Entonces, bueno, acá yo saco mi división, ¿sí? Tengo ya mis tres divisiones de cabello, ¿sí? Y entonces se darán cuenta que acá ya queda el pelo de atrás puro, que es del que se va a sacar la mayor cantidad, y los laterales, que no se van a desaprovechar, sino que uno calcula unos 20 centímetros por ahí, más o menos esto, y eso es lo que uno corta y le ayuda a uno, pues digamos, para las capas del rostro, lo cual no va a afectar mucho tu corte de cabello. Entonces voy a posar el video de ahorita los nueces.